Hola, hola, gente. Muy bienvenidos a nuestro nuevo video de el Ecuadorian Leadership Academy, donde estamos viendo principalmente en este momento lo que son las hard skills específicamente. Yo soy Juan, entonces, hola, soy su director nacional de Marketing y UF. Me voy a llamar de Juan Pablo y bienvenidos a la continuación sobre cómo hacer buenos diseños específicamente. Y, ajá, entonces, en el último video, como que vimos un poquito acerca de color, tipografía y contraste específicamente. Entonces, en la parte dos vamos a trabajar un poquito más lo que son layers o capas también, lo que son proporciones principalmente y lo que son mensajes. Entonces, vamos a iniciar con este primer momento acá. Y bueno, iniciando por las capas, o sea, las layers del diseño, como que así, dependiendo del idioma que tú estás hablando. Las capas o layers ayudan a lo que es la ordenación visual de su diseño y pasan a una estética más profesional. Entonces, el número de camadas como que tu diseño tiene, vas a, por ejemplo, salir desde como que es un diseño simple, hasta un diseño, ¡uh, wow!, profesional, o que puedes llegar a ser un diseño con mucha información, súper cargado, como que inválido, por ejemplo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos como de cómo esto funciona, como de que yo estoy hablando específicamente con las dos capas. Pero antes, vamos a ver cuáles son los elementos que generan capas, como que, que genera este, como estas camadas, por así decir, como que en el, en el diseño. Entonces, primero, como son elementos de sombra, por ejemplo, que traen una dimensión, de que, ¡ah, ok!, como tengo una otra dimensión en mi diseño específicamente. Lo que son filtros, gradientes, colores, como todo eso también me ayuda específicamente cuando ya nos da una imagen específica. Cajas, otras figuras complementarias, cuando hablo acá, es mucho de cajas de texto específicamente. ¡Ay, voy a poner un cuadro y escribir dentro de ese cuadro! Esa es una camada extra que se está generando, por ejemplo. Número cuatro, lo que son elementos visuales. Entonces, lo que es, por ejemplo, círculos, como que, gradines, estos elementos como, por ejemplo, una ola de un color, cosas así, como un ejemplo de un elemento visual como que está acá. O sea, puede ser como que esta línea roja que está como que la parte de abajo del PPT, por ejemplo, que se puede tener. Eso como genera una diferenciación también. Y tenemos texturas que son, bueno, ya como que ponemos algunas, precisamente una textura como que en la imagen, ¿no? Como que puede ser textura de papel, puede ser de olas, puede ser muchas ideas diferentes ahí, ¿no? Creo que todos ya vieron, por ejemplo, algún post, como que parecía que el post fue hecho como en un papel amasado, por ejemplo. Pero vamos a averiguar entonces. una capa de letras, como que es un diseño específicamente que solo tienes como que una capa, un leer específico. Y como puede ver, como que es un diseño súper sencillo, como que es un diseño sencillo, mismo con letras y logo, etc. Como que no tienes dimensión, como que tú no ves como, literalmente ves como si fuera como en un solo papel, como que en una impresión específicamente. Y no tienes sombras, como que no se genera camadas, ¿no? Como no te da una idea, por ejemplo, de un diseño que está saltando de la página, o que tienes como que dinámicas diferentes, ¿no? Entonces, como eso sería un diseño sencillo, y como no recomiendo tanto, no son diseños que son llamativos en general, como no te sirven muy bien. Vamos a ver ahora con un diseño ya con dos layers, con dos capas específicamente. Que es un ejemplo de un diseño que hicimos para una campaña de emisiones. Pues como puede ver, tenemos un fondo, que es un gradiente específicamente, que ya pasa una pequeña de dimensión. Tenemos caja de texto, como que, o textos mismo, como que tienen sombra. Entonces, como que tú veis como si fuera, ah, tengo un fondo, y tengo algo arriba de este fondo específicamente. Pero, aunque sean muchos elementos con sombra, por ejemplo, que esté pasando, aún si es un elemento que son solamente dos camadas, porque se parece que es como todos están sobre un mismo plano. Es como si el gradiente, con el logo de AS, que el logo de AS, que el membro estuviera acá, y los textos de la caja de texto estuvieran acá específicamente, todos alineados a esto, paralelamente entre ellos. Y la sombra se genera esa idea de dimensión. De que como el diseño como empieza a saltar un poco más de la imagen, ¿no? Entonces, como que es algo muy interesante, como que, ay, eso se ve bien. Como ya se empieza a ver, por ejemplo, mucho más profesional de que el otro, siendo que como igual es un post-contexto. No hay muchos más elementos extras como que eso, ¿sabes? Y digamos un diseño específicamente con tres capas o tres layers, que ya es cuando el diseño empieza a ser a tridimensional. Y el diseño como empieza a se comunicar de una forma muy interesante sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, como que acá en este diseño, tenemos un diseño con fondo, como que es una imagen específicamente. Tenemos un destaque porque tenemos como una fuente, como el escrito llega a estar por detrás y por adelante del señor, como que está en el computador específicamente. Tienes sombra, tienes filtro, como tú ves que estás oscuro, como que más alrededor, pero el señor como que sigue adelante. O sea, tenemos como lo que son tres camadas ahí. Tenemos una foto con el filtro acá. Tenemos una cámara de texto específicamente. Y tenemos como que un tercer elemento, como que específicamente es como el señor, que está inter, como está entre esos dos específicamente. Está entre la imagen y el texto. Y se genera una dinámica muy interesante. Como si el texto como estuviera interactuando con la imagen, como es un bidimensional, como tridimensional en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy interesante. Siempre causo como un efecto de, wow, qué imagen cool y salto de la pantalla. Como cuando tú ves, como tú se quedas como que, oh, está interesante. Como que yo sí veo como que algo, es como, como si la imagen estuviera se moviendo, aunque no se esté moviendo. Entonces, es muy interesante, por ejemplo. Y eso es el punto, pues que esto para mí es un límite. A partir del momento como que se tiene un cuarto elemento, como con la cuarta capa, un cuarto layer específicamente, ya se empieza a estar con mucha información. O sea, imagínense en esa parte como que arriba, como de donde está el marketing, como que se mezcla con la imagen del señor, por ejemplo. Como que se empieza como un otro elemento con otra sombra. Entonces, como que se va a hacer más elementos, como que mucha información. Y de ahí como que el diseño ya se queda perdido. Ya no tienes dimensión clara. Como que está en algo como que medio raro de entender. Podemos utilizar incluso como que al nivel de cinema, ¿no? El tridimensional existe. El cuadridimensional no existe porque uno es muy confuso. Como uno genera una identificación o una clara sensación de dirección, por ejemplo, dentro de nuestros ojos, por así decir. Y de ahí, bueno, esto como que es un primer concepto. Entonces, recomendación, dos o tres capas, como que siempre se ven, como dicen, súper profesional, súper bonito, agradable a la vista, como que pasa mensajes como que súper sofisticados. Es una marca más sofisticada ahora, específicamente. Y de ahí vamos a ver un poquito ahora de lo que es un otro punto, como que es un poquito más avanzado de marketing, pero que me gusta bastante. Que es lo que son proporciones. Entonces, proporciones básicamente genera un confort visual a tu diseño, pero también es lo que vas a decir, cómo que tú quieres mirarte primero y dónde tú tienes que poner un texto, dónde tienes que poner una imagen, dónde que el enfoque debe estar. Y la proporción básicamente trabaja con tres elementos. Entonces, tenemos composición visual, que es de dónde yo puedo poner mis elementos de una forma estratégica para que se vea bien. Un segundo, que son tamaños y espacios, como que qué yo tengo que poner más grande, qué yo tengo que poner más pequeño, en qué posición, qué yo tengo que espasar, qué yo no tengo que espasar específicamente. Y tenemos un tercer punto, que es la simetría, las formas de simetría que hay, que te ayudan precisamente a tener un guía de, ok, cómo que yo puedo comenzar utilizando eso para que se vea interesante en mi diseño. Entonces, vamos a ver esto. Primer punto, composición ayuda a entender un texto y enseña que debe ser el primero. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá como que un texto muy largo, como creo que está alineado a esta línea, a esta línea blanca específicamente. Y eso me hace muy fácil. Yo sé que yo tengo que leer primero, como yo sé que tengo que leer primero composición, después ayuda a entender, después un texto y por fin enseño lo que debe ser visto primero. Como ves que, por ejemplo, yo puedo, a la composición te ayuda a ver que este es mi enfoque. Todo el resto de la imagen, tienes una pintura como que es una mezcla de tintas en realidad, pero yo veo primero el texto, pues que está muy bien alineado y está como en un punto como que yo tengo súper claro. O cuando vemos como de una composición más central, específicamente, mismo ejemplo. Yo sé que es en la primera composición, ayuda a entender un texto y enseña lo que debe ser visto primero. Y eso está como que alineado al centro de esa vez y como que los espacios, como que los espacios, por ejemplo, entre composición con la línea, ayuda a entender un texto, son espacios similares, entonces como que es un bloque y tenemos como un otro que está más despacado abajo que es y enseña que debe ser visto primero. O sea, yo tengo un trabajo como que de alineación, todo está alineado a un centro específicamente, a la mitad vertical de la pantalla específicamente. Y eso me ayuda como que tiene una lectura mucho mejor, como muy bien, específicamente. Y de ahí, vamos a hablar también como que algunas composiciones que son clásicas, como que son las más fáciles de ser utilizadas, por ejemplo. Iniciando por lo que es la composición central. ¿Cómo es la composición central? El elemento enfoque, el punto importante de su diseño, que sea la imagen, que sea el texto, va en el centro, va en el medio. Entonces tenemos algunos ejemplos acá, por ejemplo, como que la taza de Nescafé, como que el anuncio de Nescafé específicamente está justo en la mitad. O tenemos, por ejemplo, como que un anuncio de WWF específicamente que habla un poquito de eso del calentamiento global y como que el enfoque está ahí al lado del Tierra, del planeta, como derritiéndose, ¿no? Entonces, el enfoque de esas imágenes acá está en el centro. Es lo que más llama la atención, el punto de atención va primero para ello. Como que siempre, siempre, siempre. Entonces, como que es una fórmula de alineación central, de composición central, por ejemplo. Tenemos lo que son las composiciones opuestas. Es como que se hace a la composición opuesta. Divide la pantalla, como que la imagen que tú estás haciendo, sea cuadrada, rectangular, lo que sea, en la mitad, tanto de tu forma vertical como que de tu forma horizontal. Y tú trabajas por sectores, por cuadrantes. Entonces, tú siempre vas a trabajar, por ejemplo, como que un cuadrante de la derecha superior con la izquierda inferior, o al revés. Entonces, como que siempre vas a trabajar con una proporción opuesta, específicamente. Traiendo ejemplos de cómo eso funciona, tú puedes ver, por ejemplo, como que es una noche de hamburguesa. Entonces, tienes un enfoque acá en la parte inferior derecha. Y tú tienes como que nota información acá de lo que es Super Delicious Burger que está en la parte izquierda superior. O igual que lo que es la Coca-Cola, como que si es una imagen rectangular, tenemos un punto de enfoque en la parte superior derecha y otro ahí. Entonces, siempre trabajando con estos puntos, como que con ese contraste con esa parte opuesta, específicamente. Una segunda forma que tú puedes utilizar es la composición complementar lateral. Entonces, como siempre, van a haber básicamente dos cuadrantes que son uno al lado del otro. Pueden ser los dos de un lado, de la izquierda, los dos de la derecha, los dos de arriba o los dos de abajo. Pero como siempre, tienen que dejar como que una mitad de la imagen sin mucha información o sin enfoque, específicamente. Traiendo ejemplos para eso, yo puedo traer lo que es como que una noche de FedEx, que es una compañía de entregas. Y de ahí, como tú ves, por ejemplo, que el enfoque está en esta parte. Incluso como que tienes una división ahí, como que en la pared, específicamente acá. De eso, ¿no? Entonces, como tu enfoque vas a las chicas, como que específicamente pasando un paquete para la otra. Y como tú no tienes mucha información del otro lado, como el enfoque está realmente ahí, como están tú viendo las chicas haciendo eso y como tu atención es llamada para este momento para las chicas, específicamente, transportando lo que es como que de un mapa, como que de un país a otro, como es una metáfora, ¿no? Entonces, es una forma de composición, por ejemplo. Una tercera forma que tenemos son de la rega de los tercios, que de esa vez, en vez de dividir como que en la mitad, mitad, tú vas a dividir en tercios. Entonces, como que divide su pantalla en tres en el sentido vertical, te divide su pantalla en tres en el sentido horizontal y las intersecciones específicamente es donde tiene que estar posicionado el principal enfoque de su diseño o mensaje y eso también funciona bastante para fotografías incluso. Y hay algunos ejemplos sobre eso. Podemos hablar, por ejemplo, sobre leyes. Entonces, el paquete de leyes, por ejemplo, está acá como que lo que sería como que un tercio específicamente de la pantalla o en el otro o incluso como que acá lo que es como que una propaganda de marketing físico de advertising que está como que en los dos tercios específicamente. Entonces, como que puede estar siempre, puede ser más como que de un elemento específico. No hay que trabajar solamente con una consideración, sino que puedes trabajar con más de uno también. Entonces, es súper interesante como que es muy cool como yo esa proporción específicamente, ¿no? Y ya podemos ver que entonces para qué te sirve la proporción es para poner tu elemento de enfoque en una posición estratégica. Si tú estás promocionando en un diseño sobre sobre voluntarios, tú quieres que la imagen llame más la atención o el texto. Elija cuál de los dos y por ejemplo, si tú quieres que sea la imagen, ponga una imagen como que sea alineado en alguno de esos momentos o en la regla de los tercios o como que en la parte complementar o en la parte opuesta o en la parte central porque eso va a llamar la atención más fácil, igual que los textos también. Entonces, ah, eso como es un punto como que te puede ayudar, ¿no? De ahí vamos a ver un poquito ahorita cómo se consigue un tópico específicamente que son tamaños y espacios, cómo que se manejan, cuáles que son los enfoques o cómo se trabaja con ellos específicamente, ¿no? Entonces, el tamaño también ayuda a entender un texto y enseña lo que debe ser visto primero. Entonces, por ejemplo, cuanto mayor, cuanto más grande específicamente un elemento es, más él llama la atención, más es un señal de que él debe ser visto primero, ¿no? Entonces, como que acá tenemos un ejemplo de un texto, entonces, como que el tamaño tú sabes lo que primero, pues que como es lo que más llama la atención, también ayuda a entender un texto y enseña lo que debe ser visto primero. Entonces, como que, si tú como pones una cosa menor, pero aún arriba de como de algo más, de algo más grande, tú aún sí vas a ver el tamaño primero. Entonces, como que tú puedes ver, como que tú puedes jugar con eso, pues que el tamaño llama la atención. Entonces, como que, aunque sea, por ejemplo, esta cosita, como que por educación, por como aprendimos, arranjele más primero de arriba para abajo, el tamaño hace que tú se enfoque primero en eso y como a el tamaño, que es hablando del tamaño y de ahí tú regresas a leer lo que está arriba. Entonces, mucho de como tú ir jugando específicamente con el tamaño y ver como que tú quieres dar un enfoque o que tú quieres dar una más grande atención en su diseño, específicamente. Y ahí, este caso es un ejemplo como que está escrito todo de un mismo tamaño, es aburrido y como repito dos veces acá, tú puedes ver como que no llama la atención, en verdad, como te genera un desconfort visual, como que no tiene espacio, no hay que enfocarse, como que todo es igual, todo es muy repetitivo, no te llama la atención, no es atractivo para tus ojos específicamente, pero eso ya cambia, bueno, por ejemplo, en ese caso los tamaños iguales en el mismo comportamiento visual, entonces como que tú tienes como que los espacios, por ejemplo, entre cada uno de ellos como que iguales y tú ves como que la fuente igual y tenemos un elemento que es hay espacio en blanco para respirar, como tienes un fondo azul, como tienes desde ahí como que está una pantalla, específicamente un celular, tú tienes elementos pero tú te enfocas en el texto y lo demás como que te da un espacio para respirar porque no es una información relevante, tus ojos no le consideran información relevante y por eso es que tú se enfocas primero en lo que es el texto porque llama más atención y como aunque sea todo en el mismo tamaño, tú lees de forma súper clara y aún si te llama la atención como que te atrae para que tú tengas que leer eso primero y después ver la imagen y el fondo que está presente en esta imagen. Entonces, los espacios como siempre van a ser el diseño más agradable y el ordenador de lectura. Entonces, por ejemplo, lo que debe ser en un bloque como que de algún conjunto tiene que estar como que más agrupado con espacios menores entre ellos. Entonces, por ejemplo, los espacios hacen el diseño más agradable. Eso como tú lees primero y como tú lees como un bloque, tú lees todo de una vez. Entonces, tú para, pasa el espacio como que está ahí y ayuda a la lectura. Entonces, los espacios ayudan a dar un respiro al lector y también a ordenar un poquito más de información de qué yo tengo que leer primero. Y ajá, y podemos hablar un poquito también como cuando hablamos de imágenes, por ejemplo. Miren este ejemplo. Entonces, como que está el escrito, pero está justo en la cara del chico y como aunque tenga contraste, como si se lee bien como que el texto porque está con un filtro, tú como que generas un cierto desconfort. Pero ahora, imagina eso. Así se lo mejor. Hay un espacio, como tú tienes el texto acá, un espacio para el lector o para el visualizador respirar un poquito más y ya tienes la imagen del chico. Tú ves mejor lo que es el chico, lo que es la ciudad del fondo, lo que es como que el texto específicamente, ¿no? Entonces, los espacios también te ayudan como principalmente lo que son imágenes para que tenga un espacio, para que tenga una mejor lectura, una mejor visualización del texto que tú estás teniendo específicamente. Y también gradientes te ayudan. Entonces, como que poner gradientes de colores, de algo más oscuro para algo más claro, para algo transparente, por ejemplo, súper te ayuda también como a lo que es generar eso, porque los gradientes o como que los filtros específicamente quitan el enfoque como que de un lado de la pantalla, como que de una foto, por ejemplo, quitan el enfoque de eso y generar un espacio en blanco que tú puedes poner su texto y destacar cada vez más como que lo que es el mensaje o lo que es el escrito que tú estás pasando, por ejemplo. Entonces, de ahí como que hace eso como funcionaría, ¿no? Entonces, aplicando como que todo eso como ya te ayuda bastante, como poner mucho mejor lo que es proporción, lo que es como que composición gráfica de un diseño, alineando lo que es colores, tipografías y contraste, obviamente, para clase número uno, pero también aplicando mejores de en dónde yo pongo la información, pues como que por la composición específicamente, ¿cuál es? ¿Cómo yo puedo espasarlos? O sea, como que cosas que deben ser leídas en conjunto, espacio menor entre ellas, cosas que pueden ser leídas después para dar una continuidad y espacio mayor entre ellas, también como podemos hablar de tamaños, como que para qué tú quieres enfocar, en fin, son muchas herramientas de diseño que tú tienes para pasar un mensaje de la forma que tú quieres específicamente. Y también tenemos un otro punto acá, que es lo que es la parte de simetría. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la que es simetría. Creo que tú lo sabes más o menos como ya vieron en la escuela en algún momento a la vez. Las simetrías como que son básicamente partes iguales, partes que se repiten. Existen las simetrías radiales, simetrías laterales, como que existen muchas formas, específicamente simetría. Pero, ¿cómo que trabajamos con la simetría en el diseño? Siempre tenemos que hacer algo de un lado, algo del otro o cómo funciona. Hay algunas formas que les voy a explicar. Entonces, la primera es como que la simetría para quien no sabe básicamente que tengo como que algo que puede ser dividido en partes iguales, independientemente de si sea como que de una forma, por ejemplo, lateral, como que hay simetría vertical, simetría horizontal de esa imagen o radial, que es como que cuando se va partiendo en partes específicamente. Entonces, ajá, esto. Y de ahí, cuando hablamos de las simetrías en los diseños como que se manejan, podemos trabajar de algunas formas. Entonces, tenemos que hablar la clásica que es la simetría lineal. Entonces, como que tú puedes dividir como que la imagen en dos y van a estar como que iguales, no 100%, pero como más iguales posible específicamente. Tenemos, por ejemplo, la hamburguesa, como que son las dos manos, divides en la mitad una mano con una hamburguesa para cada lado, como que se queda, como que se pasa la idea de simetría. Y eso como que también de marcadores de páginas, como de marcadores, perdón, de texto que está ahí, que por ejemplo, como tenemos una simetría específicamente en los anuncios. Entonces, esto es una forma muy fácil como que es la más tranquila de trabajar simetría. Y aunque, por ejemplo, como esté con una composición visual medio rara, como no está ni siguiendo una ni siguiendo otra, está con mucha información en la imagen, o está con mucha información de una forma simétrica, se ve bien, se lee bien. Tenemos una segunda forma que son lo que es como que la simetría informacional. ¿Cómo que funciona la simetría informacional? Es, aunque tenga muchos elementos como que de un lado o de alguna parte, tú vas a tener, por ejemplo, acá, la del cepillo de dente eléctrico. Tenemos el logo de la empresa, un escrito, otro escrito, un dente, otro escrito. Es mucha información, pero hay una ilustración gigante del cepillo como del otro lado, que también es mucha información. Entonces, en dos lados, aunque tengamos números de elementos diferentes, tenemos una simetría informacional porque tiene más o menos como que la misma cantidad de información, por así decir, de cada uno de los lados. Lo igual pasa como que acá en este nos de McDonald's. Si viene a la mitad, de un lado tienes como que la manguera de gasolina, por ejemplo, del otro tenemos un texto. Entonces, como que se está equiparando como que esta simetría, porque aunque no son elementos iguales, aunque no son como que la misma cosa, son elementos que se van uno equilibrando al otro específicamente, este equilibrio visual específicamente. Y eso de la simetría informacional. Pero quiere decir que siempre hay que ser simétrico, no, también se puede trabajar con asimetrías. como que funcionan las asimetrías, básicamente es como que tú manejas formas geométricas y espacios. Entonces, como que tengo algunos ejemplos acá como que de las simetrías como que se están siendo manejadas específicamente, un anuncio de Coca-Cola, un anuncio de Mescafé y un anuncio de Ford específicamente, pero miren que ellos generan formas. Entonces, por ejemplo, las dos casillas como que hacen un brindis, por ejemplo, se forma un triángulo y tienes mucho espacio en blanco alrededor. Entonces, como siempre pasa una combinación de una forma geométrica clara y un espacio. Mescafé es un círculo de un lado y tienes mucho espacio en blanco, en rojo, como que en ese momento. Hablamos de Ford, como que son cuadrados específicamente, pero de nuevo, mucho espacio en blanco alrededor. Entonces, puedes trabajar con formas asimétricas, como que es más difícil de trabajar específicamente. Entonces, si quieres trabajar, siempre trabaja con una forma geométrica y que tenga mucho espacio en blanco de respiro para como que sepa bien claro como que se debe enfocar o como que se debe asociar específicamente. Entonces, eso es básicamente como que se trabaja con las simetrías o asimetrías en un diseño. También es una otra herramienta que tú puedes ver para como mejorar en dónde tú pones cada información de un diseño. Y ahí vamos por la última, pero una de las más importantes, que es la parte de mensaje. Entonces, ah, design es algo lógico. Y el mensaje también tiene que ser algo lógico. Entonces, lo que pasa es, todos los elementos de su diseño, todos, tienen que conversar entre sí. Tiene que pasar un solo mensaje. Tiene que ser lógico. Entonces, les traigo como que algunos ejemplos para eso. Pero, ah, la imagen debe ser de esa línea del mensaje deseado. Eso va a definir el impacto del mensaje pasado. Voy a traer ejemplos externos y como que un ejemplo un poco interno como un poco chistoso que se puede ver. Entonces, por ejemplo, don't buy a Zartek animal souvenirs. Como que es para hablar que no, para no comprar souvenirs de animales exóticos. Como que de penas, de pelos y así. Y como, mira que tienes una frase pero la imagen habla bastante. La imagen como que logra de pasar el mensaje como que está deseándose ahí, ¿no? Como que está pasando. Y esa alineación de la imagen con el texto súper pequeño pero súper simple acá logra logra hacer un diseño como con publicidad muy fuerte y muy bien trabajada a nivel de mensaje específicamente. Y vamos a ver por ejemplo de ISEC. Entonces, como que, ajá, eso vamos a imaginar que es una pieza de atracción para dimisiones. Desarrolla tus habilidades blandas, únete a ISEC, a ISEC.org.es barra dimisiones, ¿lo ve? Pero de fondo una imagen de un culto religioso como que la gente está orando ahí. Entonces, por ejemplo, esto, aunque esté bueno a nivel de contraste, a nivel de posicionamiento, a nivel de todos los puntos que ya hablamos, colores, proporción, etcétera, la imagen está completamente alineada del mensaje. Entonces, como que pasa la imagen súper equivocada de que, por ejemplo, esa que es una secta. Entonces, tengan mucho eso en cuenta porque la imagen que ustedes como que están promocionando, que están utilizando, tienen que estar alineadas a lo que es cada uno de los elementos específicamente, ¿no? Y de ahí, entonces, como que al final como que pensamiento, por ejemplo, porque como vi que es un raro como que pasa bastante lo que es nivel de design. Ofrecemos intercambios voluntarios y profesionales, siempre. Entonces, no solamente países. Entonces, como un ejemplo que es muy común es cuando, voy a hacer un post de Brasil, es el cristo redentor y hablando de intercambio voluntario en Brasil. Como tú no estás promocionando un intercambio voluntario ahí, tú estás promocionando un viaje a Brasil y no hacemos viajes. Y eso, por ejemplo, genera frustración en el consumidor, ¿sabes? Entonces, siempre como que se va a promocionar algo, elija súper, súper, súper bien el mensaje que tú estás utilizando y como la imagen para complementar eso, los elementos para complementar eso. Y si tú logras hacer eso, tú vas a ver como con todos esos tips que le pasé acá de composición, colores, textos, tipografías, contrastes, ajá, muchas cositas que fueron habladas acá, tú vas a hacer como que diseños mucho mejores independiente como que de qué organización sepa porque son tópicos generales para todos los diseños que tú vas a hacer sí o sí. Entonces, esta fue mi información por hoy, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por su atención, sin cualquier duda pueden escribirme, estoy en los grupos de Ezecanecador, por mi correo, lo que sea. Y eso, espero que los tengan disfrutado. Chau, chau. Chau.